Ven conmigo a ver llover, que las nubes traen paz por ti Mira como el sol se da, cuando ves llover así, el amor se vuelve azul Lo se, pues mi alma flota, yo solo se, que bonito es ver llover Eso lo se, pues la lluvia magia es, deja pues mojar tus pies Si la lluvia ves caer, tienes que saber vivir, gozar, con la lluvia sobre ti Mientes de que salga el sol, con la lluvia hay que bailar los dos Cuerpo a cuerpo amándonos Yo solo se, que bonito es ver llover Eso lo se, pues la lluvia magia es Deja pues mojar tus pies Yo solo se, que bonito es ver llover Eso lo se, pues la lluvia magia es Deja pues mojar tus pies Oh, 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 oh Gracias por ver el video